Y esto es, una vez más, si no sabes by now nunca sabrás, Bucat, G-Flox, Chilanga, Chilanga, esto es pa' ti. Me fui fan de jefe y me enamoré, me enamoré, me enamoré. Me llamo Salomón Lopinoco, soy de Tejopilco, Estado de México, me dedico a hacer tacos, 40 años andaba aquí en México. Tengo trabajo aquí hace 40 años en la doctores, me gustó porque a mí me gusta taquear, me emociona, platico con la gente, con los clientes, he hecho relajo y en otro lado no se puede porque tienes que estar a lo que estás o estás en la computadora, pues clavado, y aquí pues vas para todos lados, para allá, para acá. O sea, me gusta la libertad, el aire. Estamos ubicados en la esquina de calle Doctor Velasco y Rafael Lucio, Colonia Doctores, Legación Pacutemo. Abrimos desde las 8 y media de la mañana y servicios hasta las 2 de la mañana. Llevo a descansar cuando llego a salir fuera, yo llego a mi tierra, pero mientras siempre estoy. Yo me gusta trabajar de harina y huevo, domingos, días festivos, desde aquí he ido a México, así me gusta trabajar. Yo diario, diario, diario. Y gracias a Dios aquí a mis hijos y ahora es para mí.